¿Qué esperamos Andrés? ¿Qué esperamos? ¿Que por robarnos un celular nos quitan la vida de una madre, de un niño? ¿Qué esperamos? Andrés, hasta yo tengo miedo de hacer ahora mis coberturas. La semana pasada casi nos roban dos veces en menos de una hora. Ayer también. Está invivible Guayaquil. Ya no sé qué le pasa a las autoridades. ¿Qué esperan para que tengamos tranquilidad los guayaquileños? Y tu desesperación, Nicole. Tu desesperación, tu impotencia. Pero ya me da bastante indignación tener que informar, me da bastante indignación Andrés, tener que informar todos los días lo mismo. Créeme que yo sueño, sueño con un guayaquil seguro, sueño con salir tranquila y que mi familia no tenga miedo cada vez que me voy a una cobertura Andrés. Nosotros también tenemos miedo ya. Ayer unos colegas del universo también casi les roban en los exteriores de la penitenciaría. Ya no se puede vivir aquí en Guayaquil. Es que, Nicole, nadie, nadie está al margen, nadie está salvo en la vía pública creyendo que va a poder transitar con tranquilidad. Y obviamente se entiende tu desesperación, se entiende tu temor, se entiende tu miedo, se entiende la preocupación de tu familia. Porque quien está haciendo un trabajo cercano al peligro obviamente corre riesgo. Y quienes no, también nosotros somos un reflejo, además del trabajo que hacemos en la vía pública, en la calle, de lo que los ciudadanos viven día a día. Y el temor con el que tienen que transitar, abrir su local comercial, transitar en el vehículo, caminar por la calle sin saber si a través de un delincuente le van a quitar la vida. Ese temor no es una percepción, no es una exageración, es un sentimiento real que los guayaquileños y los ecuatorianos estamos sintiendo día a día, mañana a mañana, tarde a tarde, noche a noche. Y las autoridades y las tareas policiales hacen el trabajo en la medida que pueden. Pero el resto, ¿dónde está esa tranquilidad que buscamos, esa paz que necesitamos para transitar por la vía pública? No la tenemos, la hemos perdido hace mucho tiempo, Nicole.